Cumbia Una palomita yo encontré, estaba solita Se miraba triste, un poco enferma, un poco herida Le di de comer y le curé yo su cerita No me encontró nada, yo quería verla bonita Como ves la palomita Pero una mañana al despertar la palomita Levantó su vuelo y me dejó una gran herida Solo algunas letras me dejó en una cartita Espero me perdones por dejarte esta penita Pero ya mi guardión vino y me llegó Y voló, y voló, se fue 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 Se marchó una palomita y me dejó Y voló, y voló, se fue 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 Se marchó la palomita y me dejó Saludos a Oaxaca Sufre, Bernadito Velasco Sufre, Bernadito Velasco Sufre, Bernadito Velasco Sufre, Bernadito Velasco